La temporada de huracanes 2023 cumplió el pronóstico dado por el Servicio Meteorológico Nacional para el Océano Pacífico con la formación de 17 fenómenos climáticos en total de acuerdo con el responsable de la Estación Climatológica de la Facultad de Biología. El doctor Vladimir Salomón Montijo informó que la temporada 2023 cerró el pasado 30 de noviembre con la formación de ocho huracanes categoría 5, 4 y 3 en la escala Zafir Simpson, dos huracanes categoría 2 y 1 y siete fueron tormentas tropicales, de los cuales cinco tocaron tierra en la República, siendo Otis el primero en hacerlo como huracán de categoría 5. En cuanto a Sinaloa, el investigador universitario recordó que fue norma la tormenta tropical que ingresó al estado el 23 de octubre por el municipio de Nabolato, dejando lluvias en la costa más no para las presas. No se ve reflejado eso en las presas porque Norma y la mayoría de los otros fenómenos fueron en la costa. Eso fue lo que ocurrió, que las lluvias de la temporada, las pocas que hubo fueron en la costa y Norma, que fue la que nos trajo mucho más agua, pues también tuvo impacto en la costa. Solamente fue en la parte central de nuestro estado y por eso es que la presa alvarejonal fue la que se recuperó más que las otras presas. Para terminar, Salomón Montijo dio a conocer que después del 30 de noviembre se formó un fenómeno meteorológico que no evolucionó, hecho considerado como atípico para la temporada porque no existen condiciones en las aguas del océano por la presencia de los frentes fríos que ya están ingresando a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!